Peruana Soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el indómito Inga prefiriendo morir Le gozuras a la gran herencia de su valor Ricas, monetañas, hermosas sierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Ricas montañas, hermosas sierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Ricas montañas, hermosas sierras Ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Es mi Perú Ríos quebradas, 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 es mi Perú Paz, es mi Perú Y la tumba hasta el día Y la tumba hasta el día Ríos quebradas, es mi Perú Ríos quebradas, es mi Perú Mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coacta en su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Ricas montañas, hermosas sierras Y señas marias, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Ricas montañas, hermosas sierras Trisueñas playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú 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 Ríos quebradas, es mi Perú